¡Gracias! Música Y limon etse besen, y limon yaramaz Y limon etse besen, y limon yaramaz Amanım limon, limon vay, limon julum vay vay Amanım limon, limon vay, limon julum vay vay Sıra sıra y limon, y limon yaramaz Amanım limon, limon yaramaz Amanım limon, limon vay, limon julum vay vay Amanım limon, limon vay, limon julum vay vay Y limon etse besen, y limon yaramaz Y limon etsem isen, y limon yaramaz y y y y y y y Limón, limón, ian amas, aman en limón, limón, vai, limón jug, aman en limón. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ciel, 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 ciel. Ciel, 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 ciel. Ciel, 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 ciel. Ciel, 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 c ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!